Más familias en acción entregó en Yarumal, Antioquia, subsidios a 3.000 familias de escasos recursos. El alcalde Miguel Ángel Peláez le contó al noticiero de los municipios los detalles en nuestra sección, municipios y gestión. Muchas gracias especialmente al noticiero de los municipios por hacer presencia acá en Yarumal. Qué bueno estar cubriendo estos eventos. Efectivamente estamos hoy en esta asamblea general del programa Más Familias en Acción. Un programa desde el gobierno nacional que lo ha vuelto una política de Estado y que nosotros aquí en Yarumal como municipio lo ejecutamos. Le ponemos todo el corazón para que efectivamente ese propósito que tiene el gobierno nacional de erradicar la pobreza extrema en Yarumal sea una realidad y sea un éxito. Como efectivamente lo viene haciendo con este programa de Más Familias en Acción, donde más de 3.000 familias reciben la transferencia monetaria como incentivo en educación y en salud. Y no solamente eso, sino porque es la puerta de entrada para las demás garantías de los derechos en nutrición, en educación, en bienestar general. Y por eso también reciben un incentivo monetario en este programa de Más Familias en Acción. Es decir, es un complemento fundamental para ayudar a buscar soluciones especialmente en lo que a la erradicación de la pobreza extrema se tiene en nuestro país. En el departamento de Casanare se sienten aires de desarrollo y progreso para las comunidades. En Monterrey, su alcalde Jorge Eduardo Ballesteros realiza un incansable trabajo en todos los frentes para el desarrollo de su municipio. El informe en nuestra sección, municipios y desarrollo. Quiero saludar a todos nuestros amigos de la Federación Colombiana de Municipios, de parte de todos los regiomontunos llaneros, que están realmente comprometidos con el desarrollo de toda la orinoquía. En el municipio, dentro de nuestro plan de desarrollo y plan de gobierno, hemos estructurado un desarrollo urbanístico de espacio público que vaya de acorde con nuestro medio ambiente, con el respeto a la vida. Estamos sobre la vía alterna al municipio de Tauramena. Este es un corredor turístico que nos comunica no solamente con Tauramena, sino también con la parte boyacá del municipio de Pajarito. Este es el proyecto aprobado en el local departamental por 16 mil millones de pesos, en el cual nos ayuda totalmente al desarrollo turístico de esta región del sur de Casanare. Agradecerle a nuestro presidente Santos, igualmente a nuestro ministro de Agricultura, con estos proyectos de alianzas productivas, realmente nosotros como alcaldes y también como empresarios agropecuarios nos beneficiamos. De esta forma, hoy, Montorrey cuenta con la alianza en aguacate, en el cultivo de aguacate, con 800 millones de pesos que vale el proyecto y 35 empresarios aguacateros que realmente van a traer desarrollo al municipio de Montorrey y al departamento de Casanare. Escuchamos a nuestra banda musicomarcial, segundo puesto a nivel nacional, premiada en las pasadas festividades en Medellín, en el cual me siento orgulloso por ser también una de las mejores bandas musicomarciales dotadas en calidad en instrumental y esto lo hacemos nosotros en el apoyo a la cultura de nuestro municipio. El 2014 es el año de las grandes obras. El alcalde Francisco Javier Cárdenas, de Valdivia, Antioquia, adelanta importantes obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural de su municipio. La nota en nuestra sección, municipios y desarrollo. Son aproximadamente 36 kilómetros que se están interviniendo entre caminos, vías, con una inversión aproximadamente de 300 millones de pesos por parte del proyecto hidroeléctrica de Ituango y recursos propios del municipio. Por parte del sistema general de regalías, en la Ocatón nos aprobaron una retro, la cual viene trabajando en las diferentes frentes de trabajo que tenemos en el municipio y especialmente en estas vías. Ya las comunidades conocen el deseo de la administración municipal y de este proyecto para que la calidad de vida y que nuestros campesinos tengan una vida más digna en todo este sector del campo. Las alcaldesas y los alcaldes del país hablan al noticiero de los municipios acerca del bienestar y desarrollo que generan a favor de sus comunidades. El hospital San Vicente de Paul de mi localidad, que es un hospital de nivel 1, logramos también entregarle una dotación por valor de 35 millones de pesos compuesta por elementos biomédicos. Hay de pronto de resaltar un equipo, un monitor fetal. Las madres gestantes tenían que desplazarse a municipios como Pereira, como Cartago y no solamente el desgaste del viaje, sino el costo del pasaje y todo el día que tenían que dedicar para ello. Ahora lo pueden hacer en nuestro hospital local. Ya lo están haciendo, de hecho, utilizando este equipo por un costo de 15 mil pesitos. Aparte de eso, también logramos entregarle unas básculas, unas pesas para llevarle el control a los niños, a los bebés. Lastimosamente no se contaba en el hospital con este equipo. Es muy curioso el dato porque allí los bebés, cuando iban a control y desarrollo, estos bebés eran pesados en un equipo muy rudimentario. Era a través de un arnés y un reloj como los balanzones de las carnicerías antiguamente en las plazas de mercado. Ahora ya tenemos un elemento de última tecnología. Una de las obras más importantes que estamos ejecutando en este momento y que pienso entregar este año, si yo no lo permite, es la reubicación de alrededor de 150 familias, fruto de la ola invernal del 2010-2011, unos recursos del Fondo de Adaptación, alrededor de 7 mil millones de pesos, para reubicar la gente de nuestro municipio que perdió sus casitas. Hoy estamos haciendo esa obra, una obra muy importante para nuestro municipio Jericó porque le estamos volviendo nuevamente la esperanza de nuestras entes, de nuestros campesinos que una vez lo tenían todo y lo perdieron. Tenemos la mira en dedicar estos tiempos a reparar y a construir escuelas. En cuanto al Colegio Señor del Mar, se llama el de allí de Salaón de la Cabecera Municipal, que alberga todo el municipio. Estamos haciéndole, ya hicimos un cerramiento a unas escuelas que llaman Global Humanitaria y estamos comenzando el cerramiento del Colegio Señor del Mar. Así que tenemos expectativas, se necesita, se requiere de mucho dinero, pero sí tenemos la meta fija en cómo mejorar esa parte. En este momento tenemos ya siete escuelas de formación deportivas y culturales, donde estamos atendiendo aproximadamente 500 niños, así mismo como la ludoteca municipal, donde estamos atendiendo un poco más de 200 niños. Y estamos próximos a abrir dos escuelas más, una en pintura y otra en música, donde vamos a buscar incluir aún más toda esta población en los programas sociales del municipio. Las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario fueron escenario de muestras culturales y religiosas en el municipio de Río de Oro, Departamento del Cesar. Su alcalde, Manuel Márquez, nos cuenta cómo se desarrollaron estas festividades en nuestra sección Municipios, Tradición y Cultura. Ha sido de gran éxito, agrado de la población y de todas las personas que nos han visitado en esta versión más de la festividad patronal en honor a la Virgen del Rosario. Hoy tengo que extender mis más sinceros agradecimientos a la Junta Central de Fiestas, al Gremio de Peceros, al Gremio de Conductores, a la Gobernación del Departamento del Cesar y a todas las personas que han hecho posible que estos eventos se sigan desarrollando con el color mágico de la cultura, de la tradición y del arte. A través de la Coordinación de Cultura, quien hizo también su tarea fundamental para que se llevaran a cabo distintos eventos desde el 29 de agosto hasta el 10 de septiembre, es la oportunidad también para extender mis más sinceros agradecimientos a todas las instituciones o establecimientos educativos, a los grupos culturales y en fin, a la sociedad riodorense que hace posible que año tras año sigamos con la intención de rescatar nuestros valores intelectuales, nuestros valores morales y nuestros valores tradicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura de Río de Oro. Este es el Noticiero de los Municipios, escríbanos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co y síganos en nuestras cuentas de Twitter ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!